Hola cocineritos, ¿cómo están? Vamos a hacer el día de hoy unas chocobananas bien ricas y fáciles de hacer para festejar a los más pequeños de la casa en este día del niño. Lo primero que hay que hacer es conseguir plátanos bien amarillos, porque los plátanos que ya están maduritos, es decir, ya con esas manchitas cafés, esos ya no nos van a servir para hacer las chocobananas, porque al insertarles el palito pueden deshacerse de lo maduritos que ya están. Cortamos los plátanos por la mitad y así con cáscara vamos a insertarles palitos de madera que no estén tan gruesos. Normalmente los palitos que se utilizan para las chocobananas son los mismos que se utilizan para paletas de hielo. Es importante que no le retiremos la cáscara porque esta nos va a dar soporte para que el plátano no se rompa. Y ya que está insertado, vamos ahora sí a retirarles la cáscara. Y los vamos a ir acomodando en alguna bandeja que se pueda meter al congelador. Y así nos la llevamos hasta que terminemos con todos los plátanos. Ya que están todos listos, ahora sí los vamos a meter al congelador por aproximadamente 4 horas o de preferencia toda la noche. Ya cuando tomaron frío los plátanos, puedes despegarlos y ponerlos dentro de un tupper súper bien tapado para que no absorban olores dentro del refrigerador. Y después de toda la noche, así quedaron los plátanos y ya están súper duros. El chocolate que vamos a estar utilizando es un chocolate especial para paletas o frutas congeladas. Marcas hay muchas, yo en mi caso encontré de esta, pero puedes elegir la que más te guste. Bueno, pues lo vamos a abrir y este me gustó porque viene en bolsita, entonces yo voy a derretir en el bote la cantidad que yo quiera manejar. En este caso le voy a poner aproximadamente una cuarta parte de chocolate. Ahora vamos a derretirlo de acuerdo a las indicaciones del empaque. En mi caso, a mí esta marca me pide que lo derrita de 30 en 30 segundos, haciendo descansos para menear el contenido y que el chocolate no se queme. Y miren, en esta marca en específico se tardó nada más 60 segundos en que se derritiera por completo el chocolate. Te tiene que quedar así súper líquido. Ya que tenemos todo listo, vamos a colocar una bandeja donde le pondremos también un poco de papel encerado y ahí vamos a ir poniendo todas las chocobananas. Te recomiendo colocar los toppings en un plato grande para que los puedas aplicar de mejor manera. Y ya nada más sería cosa de aplicarle bien el chocolate para que se cubra por completo. Vamos a dejar escurrir unos segunditos y de volada le tenemos que poner el topping porque este chocolate, como es especialmente para helado, se seca de volada. Y obviamente ya estando seco el chocolate, pues los toppings ya no van a pegar. Esta parte en realidad es la más divertida de esta receta e incluso a los niños les encanta participar. Así que como actividad para ellos me resulta una excelente opción. Y bueno, pues aquí yo ya tengo algunas preparadas con los toppings que a mis hijos más les gustan. Les puse choco crispies, granillo de chocolate blanco, lunetas, crankies, galleta Oreo triturada, granillo de chocolate negro. También le puse alguna nuez, esa va a ser para mí por supuesto. Algunos frutilupis y pues bueno, las opciones son demasiadas. Tú elige los toppings que más te gusten. Si entre que las estás preparando notas que el chocolate ya se empieza a endurecer, lo puedes meter de nuevo al microondas por unos 20 o 30 segundos. Bueno, pues así nos la vamos a llevar hasta terminar con todas las chocobananas. Y cuando estén listas, las vamos a volver a meter al congelador por otros 10 minutitos. Para que se vuelvan a poner bien duritas porque en lo que las preparamos se van aguadando un poquito. Después de ese tiempo, las chocobananas quedarían más o menos así y ve qué bonitas se ven con los diferentes toppings. Espero que te haya gustado mucho este video y si tienes alguna duda, estoy pendiente en Facebook como Dulcinea Cocinando. Y si te gusta mi contenido, también te puedes suscribir a mi canal de YouTube Dulcinea Cocinando con Amor. Solo no olvides picarle la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por mi parte es todo, te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.